de convertirse o más bien de pasar de hacer un punto ciego aquí en la frontera entre México y los Estados Unidos se ha convertido en el epicentro del cruce de venezolanos. Estoy hablando de Ciudad Acuña en México, Estado de Coahuila y la Ciudad del Río aquí en Texas. Para que tengan una idea, según los datos preliminares de la patrulla fronteriza o más bien oficiales de enero, en enero se habían capturado cerca de 85 migrantes venezolanos que cruzaron a los Estados Unidos pidiendo asilo y ese número, ese número incrementó a 5.465 en mayo. Hasta ahora, según las autoridades de la patrulla fronteriza aquí en el sector del río en Texas, el contenido poblacional de los venezolanos que están entrando figuran casi el 50% del total de inmigrantes que cruzan por esta frontera y son aprendidos por las autoridades migratorias. Esto por supuesto que ha provocado problemas porque las autoridades migratorias de este lado del río Bravo en México y Río Grande acá en los Estados Unidos los tomó por sorpresa, por sorpresa porque ellos no estaban acostumbrados a un flujo migratorio de este nivel y aquí los funcionarios no están dando abasto para procesar a los inmigrantes. Hemos estado aquí cerca de una semana y lo hemos constatado de primera mano. Ayer hicimos un recorrido por la patrulla fronteriza. Ellos nos dicen que particularmente están aprendiendo acerca de mil inmigrantes todos los días. Y para que ustedes tengan una idea, en el año fiscal 2020 eso era casi la mitad de lo que se aprendió en todo el año. El año pasado aquí en el sector del río cerraron con cerca de 2.500 aprensiones y ahora en lo que va de años va superando las 27.000. Así que ustedes se pueden imaginar cuánto trabajo tienen las autoridades migratorias aquí. Por lo pronto por lo que hemos podido escuchar de los venezolanos que son liberados luego de ser procesados por la patrulla fronteriza y a quienes se les da el visto bueno a este, lo que llaman la primera entrevista de miedo creíble. Es el primer paso para que ellos continúen el proceso de la petición de asilo aquí en los Estados Unidos. Ellos lo que aseguran es que se están quedando un promedio de dos, tres días en el centro de procesamiento. Son liberados. Esta ciudad es muy pequeña. Aquí básicamente la red de asistencia a los migrantes es inexistente. Solamente existe un albergue que los ayuda básicamente a conseguir algún tiquete de avión o de autobús para que de aquí se trasladen a ciudades más grandes donde tienen redes de apoyo mucho más vastas y también mayores opciones para dejar esta área y llegar al destino que ellos tienen previsto aquí en los Estados Unidos. De acuerdo a la inteligencia de la patrulla fronteriza, la mayor parte de ellos viajan de aquí a Miami. Una pregunta que hemos estado recibiendo en los últimos días cuando comenzamos esta cobertura es cómo se da el proceso. De acuerdo con las autoridades fronterizas, los venezolanos que están cruzando la frontera todos los días, mínimo tienen que pagar cerca de cuatro mil dólares, un promedio de tres mil para ser trasladados desde Venezuela hasta el punto más cercano aquí a esta frontera que sería la ciudad de Monterrey y de Monterrey en autobús o en pasaje privado hasta la ciudad de Acuña, un recorrido que pueden hacer cerca de en cinco horas. Y cuando llegan aquí a la frontera, según la inteligencia de la patrulla fronteriza estadounidense, están invirtiendo mil dólares solamente para que crucen por el río Bravo, que es el mismo que el río Grande. Lo que pasa es que lo llaman de diferentes maneras dependiendo del lado en el que se encuentre, del lado mexicano o el lado estadounidense. De acuerdo a las autoridades, este negocio de la trata humana está siendo tan lucrativo que ellos estiman que del lado mexicano los cárteles de la droga, que son los que controlan el tráfico humano, están haciendo cerca de 25 millones de dólares semanales con este negocio de la trata de personas.